¿Te gustaría hacer videos gratis en base a textos o imágenes? Entonces, tienes que conocer Dream Machine de Luma Labs. Estos videos que estás viendo aquí, fueron todos hechos en base a instrucciones escritas con el nuevo generador de videos de Luma. Bastante buenos, ¿cierto? Bueno, por un lado sí, están bastante buenos, pero por otro lado vamos a ver que no es tan tan maravilloso. Ahora te voy a mostrar por qué y cómo obtener mejores resultados. Para usar Luma, debes dirigirte al link que te dejo abajo en la descripción de este video, donde con tu cuenta de Google podrás acceder a generar hasta 5 videos gratis diariamente según anuncian aquí arriba, ¿cierto? Hasta hace poco eran 10 generaciones diarias, actualmente son 5. Vamos a ver cómo sigue esto, pero partamos por ver por qué te digo yo que no es tan tan maravilloso a pesar de que está bastante bueno. Por ejemplo, un video de los que vimos al principio es este. Charles Chaplin Surfing, ¿cierto? Surfeando, suele funcionar mejor en inglés. Y sí, este es uno de los mejor logrados me parece a mí, ¿cierto? Realmente una buena extensión y bastante buena la animación para hacer esto en base a un texto, recordemos. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo. Este dice, A giant cyclops walking on the beach. Es decir, un cíclope gigante caminando por la playa. Pero, ¿qué pasó? Que no me lo hizo cíclope, ¿cierto? Y más que caminando, como que está como hablando, ¿sí? Todavía no lo detecta tan bien. Otro ejemplo. Este, que se había visto muy bueno, ¿cierto? La cara de este humano hablando. Pero, ¿cuál es el problema? Que el prompt para esta cara fue primer plano de un mono riéndose. En este caso lo quise probar en español porque también suelen funcionar actualmente bien en español. Pero, no fue el caso, ¿cierto? Sin embargo, no es porque no haya entendido el idioma, yo puedo presumir. Porque, por ejemplo, aquí le dije tiburón con alas atravesando el espacio sideral. Y me hizo más o menos un tiburón, ¿sí? No sé si con alas y se deformó bastante. Pero, efectivamente, también entiende el español. Veamos un par de ejemplos más de los mismos que mostré al principio. Podemos ver aquí a frog coming towards the camera, ¿sí? Que sería una rana viniendo hacia la cámara. Pero este, más que venir hacia la cámara, se mueve de lado. Y este igual está bastante bien logrado, ¿cierto? La rana está muy bonita, el pasto, etc. Un último ejemplo de los que vimos al principio. Podemos ver aquí estos dos robots que parece que están bastante buenos. O aquí al último, sobre todo, se ven bastante buenos, ¿cierto? Pero, ¿cómo se logró este video? Con el prompt a Blue Robot fighting a Red Robot. Es decir, un robot azul peleando con un robot rojo. Y aquí podemos ver que no pelearon por ninguna parte. Ahora, ¿en qué condiciones suele funcionar mucho mejor Luma? Bueno, al igual que el resto de los generadores de video con inteligencia artificial, funciona mucho mejor cuando uno le entrega una imagen en vez de una instrucción en texto. Por ejemplo, aquí yo le entregué la imagen de este robot con la cara de la bandera chilena, riéndose, parecía en la imagen, digamos, sonriendo. Y, mira, la animación está bastante buena. O sea, le metió un zoom, le metió un movimiento, y me parece que quedó bastante bien. Eso en base a una imagen. Aquí este otro también, una imagen estática que se la entregué. Y podemos ver que animó aquí a Chaplin caminando. Este otro Chaplin que se mueve, o no sé si Chaplin, este personaje que se mueve para el lado. También súper, súper bueno en base a una imagen estática. Ahora, como digo también, esto suele funcionar mejor. No es una ley universal. Como podemos ver aquí, le entregué también una imagen estática de lo que parecía era un duelo, o iba a ser un duelo entre este personaje y este caballo, y este personaje termina haciendo desaparecer al caballo, ¿cierto? Pero, en general, funciona mucho mejor todo este tipo de cosas cuando tú le entregas una imagen. Por ejemplo, mira este. O sea, increíble, ¿sí? Esta también era una imagen estática y podemos ver que el avión empieza a moverse hacia atrás. Aquí abajo pasa un auto, ¿sí? Y este Chaplin del futuro o algo así podríamos decir, mueve un poco el cuello. Esta también me parece que está excelente y también fue en base a una imagen. Como vimos, aunque le falta todavía afinarse, Luma llegó con todo a competir con Hyper, Pika y Runway para ver cuál es el mejor modelo de inteligencia artificial para hacer animaciones. Así que si te interesa este tema, te invito a suscribirte a este canal porque más adelante vamos a seguir revisando los adelantos de este tipo de inteligencias artificiales.